Manifestantes de organizaciones campesinas y movimientos sociales se concentraron frente al Congreso para respaldar la presentación de un proyecto de ley para suspender los desalojos por cinco años y repudiar el asesinato del campesino de Santiago del Estero, Cristian Ferreira. Asistieron a la concentración el Movimiento Evita, el Frente Transversal de la CTA, la Asamblea Popular por el Agua y el comedor Los Pibes. También participaron el Foro de Organizaciones de Agricultura Familiar, la Federación Nacional Campesina Indígena, el Movimiento Campesino de Liberación y la Federación de Tierra y Vivienda. En apoyo a la movilización llegaron hasta la plaza del Congreso Hugo Yasky de la CTA, el diputado nacional Martín Sabatella de Nuevo Encuentro, Edgardo de Petri del Frente para la Victoria y el legislador electo por la misma agrupación Andrés Larroque. Los oradores del acto centraron sus discursos en la necesidad de defender el territorio frente a los avances de los sectores privados para extender el cultivo de la soja. Asimismo, hicieron un llamado a defender la soberanía como un elemento central del modelo de sociedad que se pretende para que la gente del interior se quede produciendo en sus tierras y no deba trasladarse a villas de emergencia en torno de las grandes ciudades. Como parte del acto, el Mocase vía campesina presentó formalmente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la suspensión durante cinco años de toda ejecución, sentencia o acto procesal que tenga por objeto desalojar tierras rurales ocupadas.